Bueno, continuamos con el Carreira y Serviste. Damos gracias por el día de estar acá a Dios, a Dios, a Dios, a Dios... los canlitos, como la gente señalaba. Hemos tocado aquí en el Rue 2 2, hace un tiempo atrás, y... la verdad ahora, ese día no fue tanta gente, pero hoy es que hay mucha gente, así que estamos agradecidos los oídos de San Martín muchas gracias a ustedes gracias 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 aplausos gracias 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 gracias